Ya llega el hombre que trae la sangre, el talento de una gran dinastía, Temo Barana, el zurdo junior. En el saxofón, desde el santuario más visitado, San Lucas, Michoacán. Y el reino seonte del sax, Maurilio Arroyo. En la animación, te presentamos al brujo del micrófono, el hombre que le pone el sabor a esta gran agrupación, José Ibarra. Buenas tardes, Rosita, del típico, vivimos esta tarde. Desde la tierra del ponete costillón, Santa María Michoacán, el perro del bajo bacano, Juan José Rentería. Buenas tardes, Rosita, Chévere. Y tu voz y cantante, desde la tierra del cebollín cabezón, el mero rincón de tu patadillo guerrero, Socorro Mejía. Buenas tardes, Rosita, buenas tardes, benditos. El rabanito del sabor vallenato, Conturio Baltazar. Claro, el que quiero, claro, señor Barton. El tomador de cabellos y el cantador de serpientes, Valdemar Arana. Todos ellos son invencibles y son comandados por el mero mero del corrido, imitado por muchos, igualado por ninguno. El rey del bajo sexto, el jefe del corrido pesado. Aquí te presento al chingón de chingones. José Arana y su grupo Invencible La muerte venía a buscarme Y a la gente preguntaba Vengo buscando a José No sé si se dieron cuenta Que me dejó embarazada José Arana y su grupo Invencible Arráncate pariente Aquí comenzamos José Arana y su grupo Invencible Vámonos a la noiva Escondido, salga estrella Mi rojazo, entregaste Un día tus besos Te doy, te doy Cariñe, te escribí Te grabas, eres de tu pueblo Provinimos estar siempre juntos Aplegados con fuerza en mis espaldas Arquenados con la ropa sucia Y tu huércolía también la matarás Y yo fui el primero que te llamó Y el vestido de Quito Que entran los miraba el sol Y yo fui tal vez tan grande amor Hoy creías la verdad A todos se te olvidó ¿Cómo es que no te acuerdas de nada? De las tardes que a la vez que yo llevo Mi vida en Toloma A tierra matada Chiqui, píjalo Prometimos estar siempre juntos Aplegados con fuerza en mis espaldas Y yo fui el primero que te llamó Y el vestido de Quito Que entran los miraba el sol Y yo fui tal vez tan grande amor Hoy creías la verdad A todos se te olvidó ¿Cómo es que no te acuerdas de nada? De las tardes que a la vez que yo llevo Mi vida en Toloma A tierra matada ¿Cómo se te acuerdas de nada? ¿Qué tal gente? Buenas tardes, muy buenas tardes De verdad, salvando a toda la gente Por acá de Tipinán Gente de la laca Por eso es lo que gente Se va cerca de la cuchita Baita, saludos para todos ustedes Mis amigos A nombre del maestro La regional José Arana Y su grupo Invencible Así es como estamos Dando inicio a la música La música de Acordino y Bajosé Este bueno saludando a los novios, a José y a Patricia, regálele el aplauso por favorcito hombre, el aplauso para los novios que se escuche de todos ustedes ándele, un fuerte abrazo para José y para Patricia ya que hoy han traído matrimonio, mil bendiciones para ellos, que bueno, y bueno pues aquí con la racita del tribunal, tocayito José toda la racita la saludamos esta tarde hermano a los novios que no se peleen todo es amor hoy, tocayito claro que si hermano, pelear no sirve nada, y el novio no tiene que ver para los lados ya está casado, vamos a hablar arriba chico, tocayito por ahí para ir entrando el calorcito, vamos a invitarnos a todas las amiguitas hermosas, que hay bastantes en esta tarde compa Juanito, muchas mujeres hermosas, a ver que si compadre por aquí si, bastantes guachas bonitas que bueno, esa gente vacacionista ojalá y nos haya traído por ahí unas semillitas de girasol, tocayo mínimo, con barbecue si la verdad, si, vamos por arriba chico, chico, tocayito, dice es para la raza de cuta compa Ramiro con el abanito a ver que si, bastantes guachas bonitas arriba y vaciamos el abanito suegra se va de bailar a ver que si, bastantes guachas bonitas tengo un panito a mi amor le gusta comer el maraño donde yo me paso las horas con mi amor donde yo me paso las horas con mi amor a mi amor le gusta comer el maraño a mi amor le gusta comer el maraño lo come tanto a mi amor le gusta comer el maraño lo come tanto solo lo he hecho ahora mando santi-bailer familia santi-bailer de aquí de aquí котором si, son ick a mi amor le gusta comer el maraño Donde yo me paso las horas con amor Donde yo me paso las horas con mi amor A mi amor le gusta comer el marañón A mi amor le gusta comer el marañón Y lo come tanto, ¿quién le da dejeción? Y lo come tanto, ¿sócorro y el chumón? Suegra, ya llegó el tierno, suegra Siéntame en una silla, pero de mono, vaya a la pura Y hazmele unas enchiladitas al viejo, pero con hierba Ponle diagra, para que prepare al viejo las huilas Y pesame un palito marañón Y pesame un palito marañón Donde yo me paso las horas con amor Donde yo me paso las horas con mi amor A mi amor le gusta comer el marañón A mi amor le gusta comer el marañón Y lo come tanto, ¿quién le da dejeción? Y lo come tanto, ¿sí es que no lo bailarán? Señoras y señores Desde la tierra de Barranquilla, Colombia Me orgullezco en presentarles el último marido Que tuvo la señora Guarachera Allá en la isla de Cuba El rabanito del acordeón enano Un hombre que tuvo un promace con la señora Celia Cruz También confía el caso La cual le enseñó a decir Ajoca, ajoca, venero Ajoca, azúcar, mi negro Y de allí se regresó porque le decía cuando andaba enojada ¡Qué paz en el nación! Era la señorita Laura Y de allí se nos juega Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Donde tuvo otro romance con el antiguo de Juárez El señor Juan Gabriel Y el tal de señores ir ¡Arriba Juárez! ¡Juárez!